Tenía cierto peligro esa internada porque Jean-Flauco Zola y además Kripas llegaban a las posiciones de punta. Es Garitano, el que ha jugado ahora para la Razabal. Yo creo que hay que romper un poco más el ritmo de ellos. Jugar con más velocidad. Sí, y jugar a veces igual en algún lanzamiento largo, que no represente siempre un toque, un toque, ¿no? Es Golcochea. Veteo para Giganda. ¡Es gol! ¡Es gol! El gol de Giganda a los tres minutos del segundo tiempo. Sensacional remate de Giganda. Y además inesperado porque la jugada al parecer no tenía una gran peligrosidad. El hombre que conseguía batir al Newcastle, que también marcaba en aquel partido de ida frente al equipo inglés, vuelve a marcar en el tercer partido consecutivo. Sí, sí, Giganda ha interpretado perfectamente la internada. Vamos a ver, a esperar esa repetición el centro de Golcochea. Y no es un hombre cuco que entre normalmente al primer poste. Era un remate muy difícil, pero desde luego Giganda lo ha interpretado a la perfección para adelantar al Atleti. Y desde luego nada mejor que conseguir un tanto a los tres minutos. Lo podemos comprobar ahora. Se ha adelantado perfectamente. Y el portero no esperaba ese remate. El tanto de Giganda que adelanta al Atleti de Bilbao. Medio gol es de Egoico porque el centro es magnífico. Cinco partidos.